Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver cuáles se conectan en esta tarde tan hermosa. Vamos a ver cuáles se conectan. Vamos a ver cuáles se conectan. Vamos a ver cuáles se conectan. ¿Cómo han estado todos en este mes de agosto? Y con todo esto que ha estado pasando aquí en Estados Unidos, en la República Dominicana. ¿Cómo han estado? Yo, por mi parte, he estado trabajando mucho. Yo, lo que es Able, el liderazgo Able, estoy súper, súper emocionada con este negocio. Estoy feliz, contenta. Nunca me había sentido tan contenta, tan feliz en un negocio como me siento aquí. Realmente, nunca me había sentido así. Yo estaba hoy haciendo un poquito de ejercicio y Able tiene un producto muy bueno para la salud. Es vida. Pero, quería compartirle mi anécdota. Yo tengo aquí tres meses que entré a Able y realmente yo me siento feliz, me siento contenta, me siento bien de que estoy haciendo este negocio realmente. ¿Por qué? Porque yo vi algo más allá. A pesar de que mucha gente se mete a los negocios y a buscar mucho dinero inmediatamente, yo no vi eso porque yo, para la gloria de Dios, yo tengo razonamiento y yo sé que estos negocios son negocios a largo plazo. Pero, pero yo he dejado todo en manos de Dios, he dejado mi negocio en manos de Dios, he dejado mi equipo en manos de Dios, que Él sea mi socio. Y me encanta, me encanta Able, realmente no lo cambio por ningún otro negocio, por ninguno, realmente. Muchas personas me escriben que me entran en su negocio y realmente pierden su tiempo, porque ya yo he estado en el Balaya, Amway, ya yo he estado en Vida Divina, en total a chance. Y no, no le voy a decir que no se gana dinero. Yo gané un par de centavos, pero no me sentía contenta. No me sentía contenta como me siento aquí en Able. Yo me siento feliz. Entonces, lo importante es que tú te sientas feliz con lo que tú estás haciendo. No es el negocio, porque yo siempre he dicho que el negocio no es el que te hace rico, sino el que te hace rico eres tú trabajando con el negocio. Entonces, muchas personas dicen, no, yo me voy a entrar en tal compañía, que ella compañía tiene el plan de compensación mejor. Y al final no ganan nada, duran cinco años y no han hecho nada, porque el problema no es la compañía, el problema son ellos que no hicieron nada. Entonces, yo en los tres meses que yo estoy realizando algo, me está yendo muy bien, me está yendo súper bien. Y he podido mejorar mucho lo que es mi economía. Y estar con mis hijos, mis hijos son lo más importante para mí, mis hijos son lo más importante. Me está dando tiempo para yo conocer personas, para yo socializar más, ayudar a más mujeres, ayudar personas que están sin trabajo. O sea, me encanta, me encanta Able, me encantan los productos, yo estoy usando los productos de ellos. Me encanta, estoy súper feliz, súper, súper feliz. Bendiciones a Yanely Abreu. Rebeca Cipriam, dice, palante, amada. Palante, tú también, Dios te bendiga mucho. Sí, realmente estoy muy apasionada por lo que estoy haciendo. Estoy súper, súper apasionada. Yo creo que esa es la base de todo negocio. O sea, tú puedes entrarte en cualquier negocio, pero si tú no estás apasionado, no estás enamorado, tanto del negocio como de los productos, tú no vas a avanzar. Puede ser el mejor plan de compensación. Puede ser el plan de compensación más agresivo del mercado. Y si tú no, no estás apasionada, no estás enamorada, no vas a echar para adelante. Yo he conocido gente que tiene un año en una compañía y se hacen, uff, cobran hasta 10 mil dólares mensual. Y conozco gente que tiene 20 años en negocio de multinivel y no cobran ni 500 dólares. O sea, el problema no es la compañía, el problema son las personas. Y yo siempre lo he dicho. A mí me dicen, no, que entrate en esta compañía, que esta compañía para mí. Digo yo, no, es que no es la compañía el problema, el problema soy yo. O sea, yo soy, yo soy el producto. Yo vendo el producto, yo comercializo el producto. La compañía solamente es un medio. Entonces, si yo no me muevo, el negocio mío no se va a mover tampoco. Porque si tú estás estático y tú tienes producto ahí en tu casa y no estás haciendo nada con ellos, lamentablemente el caso, no vas a vender, no vas a reclutar ni nada. Entonces, hay muchas personas que se entran a estos negocios con ese aceleramiento y ese furor. Y ya, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y tú lo ves, además, el primer mes que tienen ese furor, eso que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y después ya del segundo me no hacen nada porque no entraron con la pasión, no entraron con el enamoramiento, no vieron la visión. Y lo más importante, lo más importante, déjame decirle, que es el compromiso. No con la compañía, porque muchas personas son idólatras de la compañía, son idólatras de los dueños de la compañía. No es con la compañía que tú tienes que tener el compromiso, es contigo. Porque yo siempre he dicho que el mejor socio que tú puedes tener es Dios. Entonces, cuando tú pones el negocio en las manos de Dios, y Dios es el que te acompaña, y Dios es el que te guía, entonces, tú ves la visión y estás recto pensando, ahí va. Entonces, digo yo, no, eso es lo que yo voy a hacer, no importa que me hablen de esta compañía, no importa que me hablen de la otra. O sea, ya yo estoy enfocada en este y yo creo que yo lo voy a lograr en esta. ¿Por qué? Porque yo confío en mí. Entonces, si tú confías en ti, en tu capacidad, en tu liderazgo, en tu capacidad de venta, en tu capacidad de líder, no importa que sea vendiendo china, puede ser vendiendo naranja, que tú tengas un multinivel y a ti te va a ir bien. No importa lo que tú hagas. No importa, porque tú eres el que tiene el compromiso contigo mismo. Y eso es lo más importante, señores. Y Dios, Dios, yo le voy a hacer una anécdota. Cuando yo entré a Aibon, yo hacía Aibon de Replicas Americana, pero eso fue hace mucho tiempo. Y a mí me iba muy bien. Muy bien cuando yo hacía Aibon de Replicas Americana. Yo llegué a ganar muy bien. Después salí embarazada, etcétera. Tuve problemas de embarazo y tuve que dejarme. Luego, cuando yo volví aquí, yo lo hice, pero yo no sabía inglés, yo no sabía manejarme aquí. O sea, abrí el código, pero no hice nada. Lamentablemente, en el caso, no hice nada. Por eso le digo, si usted no se enfoca, el negocio realmente no funciona. Bueno, cuando llega la pandemia, en mayo, mayo o junio, me escriben dos personas para la honra y gloria de Dios. Yo digo, cuando es Dios que está manejando las cosas, las cosas se hacen de una manera perfecta. Y me escriben de la nada, me dicen, Santa, yo quiero vender Aibon. Bueno, digo yo, wow, yo no estoy haciendo Aibon, pero no voy a dejarla tampoco así, porque uno tiene que ser responsable. Yo digo, ok, yo te voy a ayudar. De una vez yo llamo a la compañía, el código mío todavía no estaba cancelado, para la gloria de Dios. Y yo la entro. En esa semana que yo entré a esas dos chicas, en esas dos semanas, yo entré más de 10 personas en Eigo. Entré más de 10 personas y vendí más de 300 dólares. Tanto por la tienda en línea, para la gloria de Dios, como personal. Y yo dije, wow, cuando es Dios tu socio, cuando Dios es tu socio, cuando Dios es el que está manejando tu vida, cuando Dios es el que está manejando tu negocio, el que está manejando tu negocio, nada ni nadie se puede poner en eso. Y yo estoy 100% segura que mi negocio está en manos de Dios. No en manos de la gente, ni de nadie, sino en manos de Dios. Y lo primero que tú tienes que hacer, no importa el negocio que tú estés, déjalo en manos de Dios. El mejor socio que tú puedes tener es Dios. El mejor socio, no hay otro. Y sí, yo estoy súper enfocada. Veo que dicen aquí que estoy súper enfocada. Sí, es lo primero que tú debes hacer, enfocarte cuando tú quieres hacer algo. Y más si te hace feliz. Porque yo antes, cuando yo me metí en las compañías, yo solamente veía el dinero y la ganancia que yo podía obtener. También veía los productos, pero me enfocaba más en la ganancia que yo podía obtener. Y aquí no, aquí yo estoy más enfocada en ayudar a las personas. Porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas personas inmigrantes que no tienen papeles. Que no tienen papeles. Y con Avon tú tienes la oportunidad de hacer un negocio sin papeles. Y pagar impuestos. Y esos impuestos que tú pagas, te pueden ayudar a ti con tus papeles. O sea, yo estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta. Sara Baez. Hola Santa, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Sara. Gracias a Dios y tú. Dice Rebeca, si Dios está en la barca, llegaremos a puertos seguros. Así es. Dice Juani Bautista Guzmán, una líder, una súper líder, una muchacha que tiene una bendición grandísima del Señor. Y que tiene, mira, una capacidad para los negocios grandísima. Dice Juani, amén. Así es, querida. Sigue así. El tiempo me lo ha demostrado que no hay nada mejor que poner nuestro negocio en manos de Dios. Y hacerlo con entusiasmo y disciplina, sobre todo con pasión. Te deseo mucho éxito. Es así. Mira, Juani es una chica que tiene mucha, mucha, mucha inteligencia. Yo le digo a ella que ella puede hacer cosas grandes. Y ella tiene una capacidad para los negocios grandísima. Nosotras las mujeres tenemos una gran capacidad para los negocios. Solamente que hay muchas que todavía no lo ven o tienen miedo de sacar eso a flote. De dejar que el mundo lo vea. Pero hay muchas que, por ejemplo, Juani hace unos productos buenísimos para el cabello. ¡Wow! Y yo digo, ¡Wow! ¡Qué muchacha que tiene tanto ingenio para hacer las cosas! ¡Hola Lilian! ¿Cómo tú estás? Una de mis súper estrellas de Able, Lilian Álvarez. ¿Cómo estás? Yo estoy tan feliz. Incluso con las chicas que me han tocado trabajar, estoy súper contenta. Tengo chicas de Texas, de Nuevo Orleans, de El Bronx, Queens, New Jersey. Tengo en Filadelfia. ¿Dónde más? Para que no se me quede nadie. Pero tengo en varias partes de aquí de Estados Unidos, personas trabajando conmigo. Para la gloria y honra de Dios. También tengo una socia, ¿no? Socia, o sea, socia mía directa no, pero trabajamos en equipo de Puerto Rico y de República Dominicana. Si alguien quiere inscribirse allá, puede hacerlo con ella. Me contacta y se inscriben con ella. Sí, Lilian, sé que tú me estás viendo. Gracias por apoyarme siempre. Cualquier pregunta que me quieran hacer de negocios o de Able, me la pueden hacer. Yo, por ejemplo, ahora estoy usando lo que es el polvo de Able y estoy usando la base de abón también. Yo no soy mucho de maquillaje. Yo no soy una persona que me maquillo mucho, simplemente pongo base y polvo. Yo tenía muchas manchas en la cara y estoy usando una crema de Able, una línea muy buena, que es para las manchas del acné. Yo tenía mucho acné porque yo sufría de tiroides. Entonces los tiroides me ocasionaron obesidad, me ocasionaron manchas en la piel, entre otras cosas. Pero gracias a Dios ya estoy mejor. Y con los productos de Able me he ido limpiando un poquito la cara. Son muy buenos realmente. Son muy buenos, los recomiendo. Y nada, y como le decía, todo es en manos de Dios. Hay gente que te va a desencantar, hay gente que te va a decir no hagas ese negocio, tú estás perdiendo el tiempo. Hay gente que te va a robar la idea, hay gente que te va a decir no lo hagas, pero después al tiempo tú lo vas a ir haciendo el mismo negocio. Hay gente que te va a meter al medio. Y todo eso en esta clase de negocio, pero hola milagros, ¿cómo tú estás? Pero tú tienes que seguir adelante y no hacerle caso a palabras necias que algunas personas tienen. La única persona que tiene que creer en ti eres tú. Realmente, no nadie más debe creer en ti. Yo te digo por mi experiencia. La gente dice, no, Able no funciona, Able no paga, paga poco. Pero si pagara poco y no funcionara, yo no tuviera en Able realmente. Porque yo tengo más de cinco años multinivel. La gente que me conoce a mí sabe que yo tengo mucho tiempo en multinivel. Y yo sé lo que es multinivel. Yo no me voy a meter en una compañía que no paguen. Y además, Avon tiene más de 150 años de reconocimiento. O sea, que es un producto que dondequiera que tú hablas de Avon, todo el mundo lo conoce. Ya la gente lo conoce y lo usa. O sea, son fáciles de vender. Que ese es el primer punto. Porque cuando tú estás en una compañía que los productos son muy difíciles de vender, que tú tienes que josear mucho, como dicen en la República Americana, es difícil salir de los productos. Incluso para inscribir una persona, las personas no se inscriben tan fácil. El negocio que los productos no se conozcan. Entonces, cuando la compañía, por ejemplo, Avon, que tiene 150 años, es ya súper reconocida. O sea, todo el mundo la conoce. Por eso me encanta. Aparte, que Avon ha mejorado muchísimo lo que es el plan de compensación. Tiene un gran plan de compensación. Que si tú lo trabajas bien, puedes ganar. Sin necesidad de trabajar en otra parte. Sin necesidad de hacer otro negocio. Dice Guani Guzmán. Amén, amor. Gracias. Es verdad. A veces nos dejamos vencer por el miedo. Y no dejamos salir ese don que Dios nos ha dado. Y eso nos hace perder un poco la confianza de lo grandiosa que podemos ser. Y que tan lejos podemos llegar. Eso es verdad. Dios no ha dado un don a cada una de nosotras. Dios le ha dado un don. A veces hay gente que sabe vender. Hay gente que son sociables. Eso es un don. Hay gente, personas que son amables. Eso es un don. Hay gente que sabe liderar. Eso es un don de Dios. Hay gente que sabe manejar los productos para que sirven. Eso es un don de Dios. O sea, tú tienes dones que Dios te ha dado. Que tú lo puedes utilizar en tu negocio. Y si Dios te permite. Porque hay negocios que no vienen de Dios. Que tú lo haces tú. Porque tú te metes a eso. Pero si Dios te permitió. Tú hacer un negocio. Hazlo con fe. Hazlo con fe. Hazlo con convicción. Hazlo con esperanza de que eso va a funcionar. Lamentablemente el caso. Hay personas muy negativas. Que te van a decir. No lo hagas. No lo hagas. Eso no funciona. Eso no deja. Eso no esto. Eso no lo otro. Entonces. Yo siempre le digo a estas personas. Que cómo tú me dices a mí que no funciona. Si tú no lo estás haciendo. Entonces. Si tú no estás haciendo un negocio. Por ejemplo. Me dicen. Ay, Eibon no funciona. Los productos de Eibon. Esto, esto y esto. Yo le digo. Y tú lo has vendido. No. Entonces. ¿Cómo tú sabes que no funciona? Si tú no lo ha hecho el negocio. Yo le digo esto. Y no me vuelven a decir nunca más. Más nada. Porque es que realmente. Si una persona. No hace las cosas. ¿Cómo te puede dar un consejo? Yo siempre me llevo mucho de mi mentora. Milagros García. Muy buena líder. Yo. Estoy súper, súper agradecida con su liderazgo. Ella es una persona. Que tiene un liderazgo tan limpio. Porque aquí en los negocios. Hay muchos liderazgos que son agresivos. Agresivos en el. En el. Aspecto que solamente ven dinero. Solamente no importa a quién se tengan que llevar por el medio. Pero ella tiene un liderazgo tan limpio. Un liderazgo sano. Un liderazgo bueno. Un liderazgo con el corazón. Eso yo le llamo liderazgo con el corazón. Que ella. Te da unos consejos. Y no es un consejo para tú acabar con los demás. O para tú acabar con tu gente. Ni nada. Es consejo para tú ayudar. Y tú crecer con tu gente. O sea. Tú tienes representantes. Tú creces con tu representante. No que tú la veas a ella como si fuera. Una mercancía. Como si fuera una. Algo de ganar dinero. No. Ella lo ve como algo. Como persona. Que tú puedes ayudar a crecer. Y eso me encantó de milagro. Su liderazgo. Ella me da muy buenos consejos. Por ejemplo. El perfume Paraguay. Que yo publico mucho. Ella me dice a lo primero. Cuando yo entré. Enfócate en un producto. Enfócate en un producto. Y yo le digo. Entonces yo comencé. Y publiqué Far Away. Dije. Bueno Far Away. Todo el mundo lo conoce. Y todo el mundo lo ha olido. O sea. Y comencé a publicar Far Away. Y lo publiqué en Marketplace. Y en otras. Páginas de Facebook. Y solamente una. Una noche. Me escribieron más de 30 personas. Tras de ese perfume. Yo dije. Wow. Y yo tuve que comprar. Muchos perfumes Far Away. Y personas de mi equipo. Compraron hasta 20 perfumes Far Away. Y lo vendieron. Y dije. Wow. Si funciona. O sea. Cuando a ti te dan. Sticks. Que son buenos. Que funcionan. Tú estás feliz. Y funcionó. A mí me funcionó. Yo vendí. Y a lo último. Tuve hasta que comprarlo. Porque era tanta. La gente. Pidiéndome la crema. Pidiéndome el perfume. Yo dije. No. Yo tengo que probar el perfume. Y entonces. Yo lo probé. Y yo quedé tan encantada. Y me dice. Mi hijo. Mami. Ese perfume. Si huele rico. Y mi hija. Ese perfume. Si huele rico. Y a mí me encantó. Me encantó. El perfume Far Away. Excelente. Y el precio. También. No es tan caro. Es bueno. Y había una señora. Anteriormente. Cuando yo estaba en República Dominicana. Me dice una señora. Que ella había comprado. El perfume Far Away. Y ella me dice. Que ella. Lo tuvo que regalar. Porque ella era una señora. De 70 años. Y ella se lo había puesto dos veces. Y las dos veces. Que se lo puse el perfume. La gente la enamoraba. Ella. Cuando salía a la calle. Y me dice ella. Mira a los jovencitos. Enamorándome. Parece que el perfume. Tiene afrodisiaco. Yo lo había escuchado. Anteriormente. Que tiene afrodisiaco. El perfume. Y dice ella. Yo lo tuve que regalar. Porque yo. Cada vez que salía. Me enamoraban la gente. En la calle. Los hombres. Digo yo. Wow. Entonces. Después yo averiguo. Y averiguo. Y dicen que las mujeres alegres. De esas mujeres alegres. Que ellas compran mucho ese perfume. Porque supuestamente. Es afrodisiaco el perfume. Y tiene. No sé si es. Pero monas. Lo que hay que la gente. Te mira mucho. Cuando te pones ese perfume. Entonces. Luego yo comienzo a venderlo aquí. Y digo yo. No. Yo tengo que probar el perfume. Y yo cojo uno para mí. De todo lo que yo pedí. Yo cogí uno para mí. Y realmente. El perfume. Me encantó. Es verdaderamente. Muy bueno. Muy bueno. Dice Wani Guzmán. Abón es una muy buena compañía. Y si siempre aparecen personas. Que no tienen visión. Para hacerte dudar. Eso sí verdad. Para que tú te desenfoques. Y no avances. Yo estoy muy entusiasmada. Y sé que el tiempo de Dios. Es perfecto. Así mismo. Y al final. Tú te desenfoca. Y lamentablemente. Ellos siguen avanzando. Y tú. Te vas para abajo. Porque. La gente quiere verte bien. Pero nunca mejor que ellos. Y la gente que te dice. Que algo no funciona. Esto es un secreto. Es que ellos creen que tú lo vas a lograr. Sí. Ellos creen que tú vas a lograrlo. Y que tú vas a llegar lejos. Entonces ellos te dicen a ti. Que no va a funcionar. Porque ellos no quieren que te funcione. Porque ellos tienen miedo. Dicen por ahí. Que las personas que más te siguen a ti son tus enemigos. Son las personas que no quieren que tú logres la cosa. Porque ellos siempre están mirando a ver si tú estás subiendo. Si tú estás avanzando. Si te está yendo bien. Ellos siempre están observando. Entonces no te lleves de esa gente. No te lleves de nadie. Por ejemplo. Yo estaba hablando con una persona. Que está por hacer su casa. Para la gloria de Dios. Y le dicen la gente de su vecindario. Esto es un ejemplo. Y esto es real. Que él vivía bien en su casa. En su casa. Dijeron. Una casa cayéndose. Que él estaba bien ahí. Entonces ahí es que yo te digo. ¿Dónde va el grado de las personas malas. Inteccionadas. Personas que no quieren verte mejor. Personas que no quieren que tú estés mejor. Porque las personas quieren verte bien. Pero nunca mejor que ellos. Entonces. Uno tiene que tener mucha cuenta. Incluso yo siempre he dicho. No le diga a nadie. Cómo te estás yendo de negocio. Simplemente diga que tú estás yendo de negocio. Porque se trata de venta. Por ejemplo. En el caso de Abon. Se trata de vender y reclutar. Diga que tú estás yendo de negocio. Pero no diga ni cuánto tú ganas. Ni cuánto tú vas a lograr. Ni qué es lo que tú buscas aquí. No diga nada de eso. Porque la gente es muy envidiosa. Incluso hasta en la Biblia habla de eso. De la envidia. Yo en lo personal leo la Biblia diario. Y oro diario a mi Señor Jesús. Diario. Y en la Biblia lo dice. Hay gente que lamentablemente hay que decirle Dios te bendiga. Y dejarlo a un lado. Porque te va a clavar el cuchillo por la espalda. Mejor no cuentes nada. Bueno señores. Fue un placer. Compartan este video. Cualquier persona. Se lo voy a agradecer. Que ustedes sepan. Que les gusten los negocios. Que les guste Abon. Si ustedes están en la Biblia Dominicana. Ustedes conocen gente de allá. Que vinieron para acá. Y esa gente vendía Abon allá. O vendían Abon en Venezuela. Colombia. Vendían Abon en Puerto Rico. Y vinieron para acá. Denle mi contacto. Porque yo lo vuelvo a entrar aquí a Abon. Y van a tener un apoyo de esta mentora. Que solamente quiero el bienestar para las personas. No es tanto el bienestar mío. Porque siempre. Si tú. Te enfocas en el bienestar de los demás. El bienestar tuyo viene solo. No tienes ni que siquiera que esforzarte. Vienes solito. Si tú te enfocas en el bienestar de los demás. Tu bienestar viene solito. No tienes nada que. Que preocuparte. Si tienen una pregunta ahora. Pueden escribirla. Se la puedo contestar en este momento. Cualquier pregunta que tengan. Me la pueden hacer ahora. Puede ser de los productos. De Abon. Dice Milagro. Que bueno que estás haciendo este video. Si. Tenía mucho que no hacía video. Tenía bastante tiempo. Lirian. Dime a ver. Como tú estás Lirian. Te veo muy callada Lirian. Dime a ver. Tú me has votado esta semana. Ah si es verdad que hablamos ayer. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta. No. Hoy no cargo. Hoy no cargo labial. Siempre me pongo mi labial rojo. Me encanta el rojo en la boca. Me encanta el rojo. Si. El que yo uso es de Abon. También. En los cabellos también. Todo. Si. Yo voy a tener disponible aquí en el bronco. Mucho gel de baño de Abon. Para la que le interesa. Voy a tener mucho el perfume Far Away. La crema Far Away. También los desodorantes. Voy a tener mucho aquí en el bronce. Estela Rodríguez. Hola. Fernando Pedrosa. Hola. Ana Vázquez. Hola. Ana Vázquez. Celeste Peña. Hola. Julia Castro. Vamos a ver. Guadalpa Carlos. Hola. Dice. Lilian. Le agradezco a Dios por haberte puesto en mi camino. Gracias. Que Dios te me bendiga muchísimo. Muchísimo, muchísimo de todo. Corazón. Deseo que Dios te bendiga mucho. A ti, a tu familia, a tu negocio. No hay mejor socio que Dios. Dice. En mi camino iba a ir que a milagro. Gracias por su ayuda. Chica. Gracias. Gracias. Nosotros trabajamos como en familia. Siempre estamos para apoyarnos. Y buscamos la manera de que también las personas que decidieron confiar en nosotros, le vaya bien. Porque realmente cuando alguien entra contigo a una compañía, está confiando en ti. Está confiando en ti. Vio algo en ti. Y tú no debes defraudar a esa persona. Esa persona es tu responsabilidad. Si tú entras a una persona, a tu compañía, esa persona es tu responsabilidad. Y tú tienes que trabajar con esa persona. Ya sé que esa persona no quiere trabajar, bueno, pero es tu responsabilidad. Que esa persona suba contigo también. No lo dejes atrás. Porque muchas personas ven las personas que entran como si fueran mercancía y no es así. Como si fuera mercancía o un banco que te da dinero. Y no es así. Son personas que están decidiendo tomar el riesgo de empezar un negocio. Y nada, le agradezco mucho a la gente que estuvo viendo este video. Que compartió conmigo. Gracias. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Yo estaré haciendo más videos. Y espero que Dios me lo bendiga mucho. Y no se rinan por nada. Ni por nadie. Sigan hacia adelante. Sigan hacia adelante. Y pongan su vida en manos de Dios. Que el Señor me los bendiga muchísimo a todos. Muchísimo. Que Dios me lo bendiga. Y que su gracia siempre esté con todos ustedes. Bye, bye.